A vivir a la montaña, dices que me vas llevar a vivir a la montaña. A vivir a la montaña, llévame a donde tú quieras, que el amor todo lo haya, Ana. Mucho me gusta lo llano, mucho me gusta lo llano. También me gusta la playa. Pero para vivir contigo, yo prefiero la montaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!